Hola, soy Marilena González, Directora General de Museos y Exposiciones de la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Morelos, y quiero compartir con ustedes unas cuantas reflexiones en el marco del Día Internacional de los Museos. Los museos son centros culturales y turísticos, espacios de resguardo del patrimonio cultural. Forman parte de un proyecto epistemológico nacido en la modernidad que hoy por ahí complementa la enseñanza escolar, ya que nuestro modelo pedagógico dominante equipara aprender con investigar. Por otro lado, los museos que compiten con parques temáticos y ferias ofrecen también la posibilidad del goce de la cultura, y por ello forman parte importantísima de la llamada economía naranja y la sinergia indispensable para las empresas dedicadas al turismo. Hoy, ante la pandemia que nos aqueja, nuestros museos se enfrentan en el reto de tener que reinventarse por la llamada nueva realidad dictada por las exigencias sanitarias impuestas para todos los espacios públicos. De marzo para acá, cerraron sus puertas 90% de los museos del mundo. Se recomienda y hasta se prohíbe la reunión de la gente. Uno de los elementos de la cadena de valor de la empresa museística, el público, la comunidad, nosotros, hemos sido afectados severamente. No cabe duda de que una de las tareas de los departamentos curatoriales será pensar la naturaleza desde la óptica de las grandes crisis. Porque no solo el COVID-19 ha afectado recientemente a estas instituciones. Recordemos los sismos del 17 que ya habían hecho lo propio. Estoy segura de que le tocará al arte, esencia y motivo de la mayoría de los montajes de los museos abordar el impacto del virus en la vida como la conocemos. Existe asimismo el reto de superar la falta de suficiencia presupuestaria para la operación mínima y el montaje de las exposiciones. Hay que recordar que se nos ha recortado más del 50% del presupuesto. Ante esta situación es urgente la protección de los acervos. Sin embargo, no hay que olvidar que quien lo hace posible es el capital humano. Es indispensable que la gente de museos conserve su trabajo. Ya en todo el mundo hay planes de salvaguardia desde la perspectiva de la resiliencia y la recuperación de los empleos. Será necesario un plan de manejo para cada institución, que no sólo aborda el aspecto sanitario, sino que incluye acudir a fondos de cooperación internacional. No debemos olvidar que la cultura forma parte de los planes de desarrollo sostenible de muchas ciudades. Acciones como la investigación y la divulgación tendrán que acomodarse a los nuevos paradigmas. La crisis económica limitará alcances y la tecnología tendrá que implementarse con más creatividad. En el caso de los museos dependientes de políticas públicas, será necesario trabajar con los tres órdenes de gobierno para poder reabrirlos. Dadas las reasignaciones presupuestales para los sectores más vulnerados, será necesario el apoyo de las comunidades y el trabajo transversal con la iniciativa privada. En el caso de los museos municipales, habrá que hacer frente además a las limitaciones tecnológicas y la antigua necesidad de la inclusión de lenguas indígenas para los públicos minoritarios. Uno de los temas más analizados estos dos meses ha sido la enorme oferta de contenidos en redes. Tours, webinars, blogs, visitas virtuales, aplicaciones para educación artística, canales de YouTube, conferencias, conversatorios, videos de detalles de objetos exhibidos, llevar el museo a las calles y casas, parecen ser las nuevas dinámicas de la realidad museística. Sin embargo, como también se ha publicado en textos especializados, la experiencia digital no sustituye la experiencia analógica. Se trata de otra cosa, totalmente diferente. Lo virtual informa al visitante qué es lo que va a ver, a qué se va a enfrentar. Pero la visita al museo es totalmente insustituible. Hablando de otras cosas, acaso, y como también se ha dicho recientemente, sean asuntos del patrimonio cultural inmaterial, como las recetas y técnicas culinarias, los que se han recuperado durante el confinamiento. Esto hablando de patrimonio cultural intangible. Se dice que los paradigmas cambiarán. Los montajes en los que se comparten herramientas, la oferta de eventos culturales, el esparcimiento en los jardines y las llamadas activaciones que se derivan de las muestras, tendrán que obedecer a las nuevas reglas de convivencia sana. En el caso de Morelos, los museos históricos adscritos a la Secretaría de Turismo y Cultura actualizarán el antiguo reto de presentar la historia del zapatismo y la Revolución mexicana, obedeciendo a una óptica incluyente y crítica, así como la presencia del segundo imperio mexicano sin maniqueísmos. Asimismo, hay una tendencia muy fuerte en la museística actual de recuperar narrativas sociales que no han sido mostradas por los museos tradicionales. Es de nuestro interés incluir estas historias que tienen que ver con el olvido de las sangres y las culturas ausentes. Este año, el tema convocante del ICOM, International Council of Museums, es Museos por la Igualdad, Diversidad e Inclusión. Es de notar nuestra voluntad, ya que somos miembros ICOM en el Jardín Borda, nuestra voluntad de mostrar exposiciones cuyo contenido incluye públicos infantiles, débiles visuales y narrativas con perspectiva de género. Hoy se habla de un postmuseo en el que lo que cuenta es la experiencia, una experiencia que estamos obligados a diseñar y cuidar quienes trabajamos en museos. Esto significa que tenemos que tomar en cuenta no solo lo que se narra en las cédulas temáticas, las cédulas de objeto y los textos de sala, sino las subjetividades con las que cada espectador llega a nuestros recintos. Entendemos que los públicos son diversos y no todos tienen acceso a los aparatos inteligentes, pero vivimos en la época de la hiperconectividad en la que somos prosumidores, es decir, consumidores y productores de contenidos para redes, y el asunto se acrecienta y problematiza. Tenemos que actualizar los museos tecnológicamente. En estos dos meses, la Dirección General de Museos y Exposiciones de la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Morelos ha organizado cuatro mesas de diálogo en el marco del Pacto por Morelos y una serie de sesiones de capacitación con el pleno del equipo que han generado profundas reflexiones y propiciado iniciativas con respecto a la reapertura y rehabilitación de nuestros recintos. En el marco del Día Internacional de los Museos, el día de hoy mostraremos distintas perspectivas del trabajo museístico actual en el Estado, así como los retos a los que debemos enfrentarnos debido a la situación inédita en que nos ha colocado la pandemia del COVID-19. Ustedes escucharán los comentarios de cuatro directores de museos morelenses. Seguramente serán de su interés. Sean bienvenidos a esta fiesta virtual y por supuesto esperamos contar con su amable presencia cuando abramos de nuevo nuestras puertas. Muchas gracias.